Como secretaria de organización del Partido Regionalista de Cantabria me siento tremendamente orgullosa de los cargos públicos de este partido. Hombres y mujeres que luchan día a día contra la lacra de la violencia de género, que lo hacen de manera coordinada, con un futuro idéntico, igual que es acabar con esta lacra social. Ahora mismo y en este vídeo vais a ver un ejemplo de los mensajes que nos lanzan mujeres del Partido Regionalista de Cantabria hablando y reflexionando sobre la violencia de género. Son sólo un ejemplo. Para terminar quiero lanzar un mensaje. El silencio es cómplice. Atrévete. Denuncia la lacra de la violencia de género. Rompe con tu silencio y pide ayuda. No estás sola. Aquí estamos para ayudarte y apoyarte en todo lo que necesites. Atrévete. No hay mejor herramienta para erradicar la violencia de género que la educación en valores desde la más temprana edad. Educando a nuestros niños en el respeto, la tolerancia, el compañerismo y la igualdad, conseguiremos que lleguen a mayores que hayan asimilado estos conceptos y tengan un crecimiento personal adecuado para erradicar esta lacra que es la violencia de género. ¿Qué es la violencia de género? ¿Qué es la violencia de género? Tenemos que seguir trabajando por un mundo mucho más justo y la idea de que todos tenemos derecho a justicia, libertad, poder de decisión e igualdad de condiciones, sin importar cuál sea el género. Y así conseguiremos un sistema que no discrimine. El papel de la mujer es fundamental en todos los aspectos y más en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Lo triste es que el maltrato a la mujer y a los niños en el entorno familiar se ha acentuado aún más, si cabe. No es tiempo de defendernos por el hecho de ser mujer, sino de unirnos y ayudarnos, contar con todo mi apoyo. Cada agresión, moral o física, contra una mujer es un golpe contra una sociedad donde las mujeres somos necesarias. Somos necesarias en la vida profesional, en la vida laboral, en los hogares, en la actividad pública. Deben y sobre todo debemos valorarnos para estar bien, para poder seguir dando lo mejor de nosotras mismas. Desde las instituciones tenemos que actuar de inmediato, ahí donde detectamos dolor, donde hay injusticias, donde hay malos tratos, para terminar con esta lacra social. Para continuar este camino que tanto nos ha costado, debemos caminar juntas. No puede faltar nadie, tenemos que continuar todas de la mano. En el año 2019, la violencia de género aumentó en España un 2% hasta 31.911 víctimas, 1,5 por cada 1.000 mujeres de 14 años en adelante. Y su expresión más dura nos arroja una cifra desde 2003 de 1.071 mujeres asesinadas. Estas cifras ponen de manifiesto la continua necesidad de implantar medidas y trabajar activamente con acciones que nos ayuden a su eliminación. Aunque parezca mentira, a día de hoy aún nos toca llorar por las mujeres. Por desgracia, el maltrato de género sigue estando en la mesa de muchos hogares. No normalicemos la violencia. Las mujeres somos fuertes, trabajadoras, somos capaces. No toleremos el maltrato. Juntas conseguiremos una sociedad basada en la igualdad y en el respeto. En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recuerda que la violencia no solo son los asesinatos, las agresiones o los maltratos. Hay palabras y gestos que denigran a la mujer. La violencia es algo mucho más profundo y sutil. Todos estamos obligados para luchar contra cualquier acto que atente a la dignidad de las personas. Por eso, mujeres, no consintáis nunca ningún gesto que menosprecie vuestra persona. Y a los hombres, todos debemos luchar contra el machismo. Entre todos, lograremos combatir esta lacra. Ni una menos. Los regionalistas y las regionalistas trabajamos en favor de una sociedad igualitaria en la que los derechos y la integridad física y moral de las mujeres esté garantizada. Es por ello que desde la Secretaría de la Mujer del Partido Regionalista de Cantabria rechazamos cualquier discriminación por razón de género y condenamos rotundamente la violencia que las mujeres padecen junto con sus hijos e hijas por el simple hecho de ser mujer en cualquiera de sus formas.